Muy buenas chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo para los que sois jugar arena en Fortnite Os voy a enseñar algunos spots en los que podéis caer y conseguir buen loot para ir a matar a gente Para quien no sepa que es un spot, es un lugar para caer Pero antes de enseñaros estos lugares, cabe recalcar que depende de que liga estéis Va a ser más fiable ir a ese sitio o no os va a rentar ir a estos spots que os voy a decir Ya que por ejemplo si estáis en una liga muy baja, rondando los 500 puntos, 1000 puntos Que estáis en ligas bajas que no os quitan puntos por jugar Para los que estáis por esas ligas os tengo que decir que da igual donde caigáis realmente Porque si estáis por liga 1, liga 2, liga 3, os va a ser súper fácil conseguir puntos Así que hasta que no os empiecen a quitar puntos os recomiendo que vayáis a matar a full Así que caer en sitios como por ejemplo torres saladas, pantano, lo que vosotros queráis Pero siempre a matar porque no vais a perder nada por perder O sea prácticamente si contra más kills te hagas más puntos ganas y no te quitan nada por perder Así que hasta que no te empiezan a quitar puntos os recomiendo que no caigáis en sitios camperos Porque realmente no os sirve de nada cuando podéis empezar a matar gente y ganar un montón de puntos Así que dicho esto comencemos con los spots El primer spot que tendríamos sería la discoteca que hay al lado de Campo Calíngeles En este spot es muy bueno, sinceramente para mi es el mejor de todos los que os voy a enseñar Ya que en este spot pueden caer hasta un trío Es decir, podemos ir con nuestro trío en arena y caer en ese spot que siempre vamos a tener un loot para los 3 ¿Por qué? ¿Por qué tenemos buen loot para los 3? Primero de todo, uno puede caer en la discoteca directamente Otros dos, los de otros que faltan tendrían que caer en las casetas que hay por abajo O también podéis hacerlo al revés, que dos caigan en la discoteca que es la más grande Y otro caiga en las 3 casas restantes que quedan Por eso es mi mejor spot que tengo Realmente para mi es el mejor Ya que podemos caer en dúos, tríos, solo lo que queramos Si caemos en tríos es lo que he dicho Dos caen en la discoteca y otro cae en las 3 casas que hay que quedan Si es en dúos, uno cae en la discoteca y otro cae en las otras 3 casas Y si es en solitario, pues directamente luteamos todo lo que hay ahí Las 3 casas y la discoteca Yo por ejemplo, como estáis viendo en este clip Mikel cae abajo en las 3 casas Yo luteo la discoteca y los dos ya tenemos un loot bastante bueno Yo ya tengo un inventario de escopetas o fusil y fusil Así que con eso ya estaría preparado para la lucha Pero este spot no acaba aquí Ya que aún podéis hacer un recorrido más En el que podéis lutear un poquito más Que sería cayéndoos por la montaña que hay detrás de la discoteca Tendréis una montaña que es como una... Cae todo para abajo Caéis todo para abajo y os encontráis otra casita más En la que podréis lutear En este caso yo he decidido ir a campo Mala idea porque realmente creo que nos revientan en este clip Así que os recomiendo que luteéis primero todo Vayáis a la montaña que hay detrás de la discoteca Que ahí tendréis más loot Y después ya podéis ir a campo a luchar y haceros unas cuantas kills El segundo spot que os voy a enseñar sería El lago que hay delante de muelles murientos Es el laguito pequeño que hay por ahí Que es una mini isla, está rodeada por agua Entonces ahí conseguiréis un loot Podéis caer en dúos, es lo más recomendable caer en dúos Ya que no hay tan poco loot necesario como para tres personas Y el problema que tiene ese spot es que hay tres sargentos Hay tres secuaces de estos Que os pueden reventar A mí ya me ha pasado alguna vez que los secuaces nos revientan Porque tenemos poco loot y no podemos contra ellos y nos matan Por lo tanto tener cuidado con ellos Luego también tendríamos una cosa buena Que es que tendremos en el medio de la isla A un NPC que nos dará una caña de pescar Si tenemos oro Podremos creo que detectar a un enemigo O podremos hacernos alguna misión de pescar o algo así Pero bueno, os recomiendo caer en dúos en ese spot Ya que no hay loot suficiente como para tres Uno cae en la isla del medio y otro cae en la casa grande que hay por afuera Y entonces ya tendréis loot para todos Como tercer spot tendríamos la granja que hay por acumulaciones La granja que hay un poco a la izquierda de acumulaciones Sería nuestro siguiente spot Este es buen sitio por varias razones Primero de todo tenemos un árbol Que los árboles de navidad últimamente están muy chetados Ya que nos podemos encontrar hasta tres cofres ahí Luego también tenemos un NPC Que nos va, creo que podemos localizar a un enemigo con ese NPC Y además tenemos bastante loot Podéis llegar a conseguir los 500 de madera Porque hay un montón, montón, montón de madera Es una granja que tiene muchísima madera Así que podéis salir de ese spot con madera al máximo Un enemigo localizado Y un loot chetadísimo con los tres cofres del árbol de navidad Y por las casas que hay alrededor También os recomiendo ir a ese spot Cuando el autobús caiga lejos de él Ya que puede que caiga bastante gente en ese spot Así que es un spot peligroso Pero que si conseguís que no caiga nadie Puede ser increíble Podéis salir de ahí súper chetados El cuarto spot que tendríamos es bastante bueno Y malo a la vez Os cuento por qué Podéis salir con bastante loot No digo chetado Porque tampoco está muy chetado Pero podéis conseguir un bazooka en ese spot Podéis conseguir un bazooka épico Me parece épico o legendario, ya no sé Y además hay bastante loot El problema viene ahora Es que está cerca de Pantano El cual es un sitio que cae bastante gente Y hay gente que puede ser que caiga también en ese spot Para no salir perjudicado de Pantano Ya que en Pantano a veces salían unas Que puedes morir en 5 segundos Así que cae gente ahí Cae gente, si tienes suerte no caerá nadie Pueden caer dos o tres personas Como mucho Tampoco cae una barbaridad Pero puede caer gente Eso es lo malo Entonces podéis conseguir un bazooka Está bien Creo que podéis localizar un enemigo También está bien Luego si habéis looteado ya todo Y tenéis el loot suficiente Como para estar preparados para ir a matar Podéis ir a Pantano Y haceros ahí unas pocas kills O podéis coger la tirolina que hay Y iros a pescar a campo Podéis ir a pescar a las islas que hay por campo A ese lago, a ese mini lago que hay por ahí Y podéis ir a pescar Y terminar de lootear un poco lo que os queda El último spot que os voy a enseñar Sería Pantano pegajoso Sí, sé que me vais a decir Que puede ser un spot horrible Porque va a caer mucha gente Pero que mucha gente Y en el anterior spot ya os he dicho Que Pantano cae mucha gente Pero tranquilos Os explico Pantano es un sitio En el que sí Puede caer mucha gente Pero si lo hacéis bien Si lo hacéis bien Podéis salir muy beneficiados de ahí Podéis salir con 200 de vida El escudo más la vida Podéis salir con un loot increíble Porque podéis matar a muchos A todos los que hay ahí Literalmente Si vais en equipos Si estáis jugando en duos O tríos Ir siempre en equipo Intentar caer en la misma casa Aunque os robéis el loot un poco Pero intentar caer siempre juntos Porque En Pantano la gente Cae bastante separada Nunca Los tíos Y los dos tíos Nunca caen Bien todos a una misma casa Por lo tanto Si vosotros caéis en una misma casa Y repartís un poco el loot bien Podéis llegar a matar A todo el mundo Lo que hay en Pantano Y además Podéis salir con un loot increíble Y ya estaría chicos Ya os he enseñado Todos los spots Que os tenía preparados Si tenéis algún spot más No dudéis en comentármelo Por los comentarios Que yo lo iré a ver Un poco A ver como está Si es un buen spot Y os lo volveré a traer Si lo mejor hago una segunda parte Si apoyáis mucho este vídeo Haréis seguramente una segunda parte Con más spots Que me digáis por los comentarios Y nada Si os gustan este tipo de vídeos De competitivo De arena De Fortnite En general Dadle muchos likes a este vídeo Y os seguiré trayendo Nuevas mecánicas Para poder ganar en arena Y obviamente Poner código super de Excel En el tín del Fortnite Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y nos vemos Adiós Adiós Adiós